Seguramente que habéis escuchado sobre el reto de Inktober que ocurre cada año en el mes de octubre. La idea es crear un dibujo cada día durante los 31 días del mes y seguir unas reglas. Sobre todo las reglas son del dibujo que dibujamos cada día. Este año no voy a hacer este reto porque he decidido que quiero hacer otras cosas durante el mes de octubre y no voy a poder seguir el ritmo del dibujo de cada día. Pero he decidido que estaría bien de compartir con vosotros unos cuantos dibujos que he hecho otros años en el Inktober. Son unos dibujos muy sencillos, muy fáciles para seguir y para aprender cosas nuevas. Además, siempre os aconsejo en el caso que queréis seguir algún reto de Inktober, siempre elegid los dibujos en cuanto más sencillos posibles. Para que los podáis hacer por lo menos en 15 minutos, ya que si no, algunos días os va a resultar difícil de seguir el reto. Para los que no me conocéis, soy Ala, ilustradora y acuarelista, y desde 2020 doy clases de acuarelas. Y en este canal doy también muchos consejos sobre el dibujo, sobre las acuarelas y otros medios. Gracias. 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 Y también os invito a seguirme en mi canal porque en este canal doy muchas informaciones interesantes e importantes para los artistas principiantes y también los artistas que ya saben un poquito a dibujar. Así que quedaros conmigo y hasta la próxima. Adiós.